Aupa Razers, soy consciente que con este vídeo es muy probable que acabe metido en un jardín así que me he venido a grabar al jardín de la comunidad ya para sentirme un poquito en sintonía. Cuando hago este tipo de vídeos los hago con tres objetivos en la cabeza. El primero de todos es compartir con vosotros la opinión sobre un tema concreto, el segundo de ellos es tratar un tema que difícilmente los usuarios y los consumidores vamos a poder encontrar en medios oficiales, en revistas y por supuesto ni mucho menos en los canales oficiales de las marcas y en tercer lugar y yo creo que el más importante es que con este tipo de vídeos que suelo acercar a cierto tiempo aprovechando normalmente el lanzamiento de la bicicleta de una marca puntera y demás, creo que estamos consiguiendo poco a poco que la audiencia de este canal sea cada vez más crítica, que piense por sí sola, que no se deje llevar demasiado por temas marquetinianos que nos hacen llegar las marcas a través de sus propios canales oficiales, embajadores, medios de comunicación y demás y que cada vez yo intento generar ese punto de vista crítico en el que cada vez conozcamos mejor el mercado, conozcamos la rápida evolución que está haciendo nuestro deporte, en este caso el mountain bike y que nos conozcamos mejor a nosotros mismos como bikers para que en el momento de elegir y hacer una inversión tan importante como una bicicleta, hoy en día es mucho dinero, pues podamos elegir en base a lo que mejor se adapta a nosotros, al entorno y no solo en el momento en el que compramos la bicicleta sino a largo plazo para poder amortizar lo mejor posible la inversión. Así que en ese sentido estoy contento que últimamente veo a través de los comentarios y demás que hay mucha gente con ojo muy crítico y que no se deja llevar solo por la afinidad por una marca y demás, que está muy bien, que yo soy el primero que soy fan de muchas marcas, pero eso, siempre con un ojito crítico. Para mí el titular de este vídeo es El Brain de Specialized ha caducado, el Brain de Specialized está obsoleto, el Brain de Specialized no tendría que estar en el mercado ahora mismo tal y como lo conocemos. Y enseguida voy a ir a analizar y a daros mis argumentos y mis porqués de esta tesis, pero antes dejadme que haga un rápido análisis de los nuevos modelos de Epic que han lanzado al mercado especializ hace apenas unos días. Estamos en el que tenía que ser un año olímpico y las marcas están sacando, tenían programados para este año sacar los nuevos modelos, lo están haciendo igualmente, a lo mejor un poco más escalonados. Canon Dale ya ha sacado la scalpel, la ha revolucionado a nivel de geometría y demás. Acabo de probar la nueva Berria, lo habéis visto en el vídeo anterior. Y por otro lado, tengo no rumores, sino ya confirmación de que hay alguna otra marca española que va a sacar pepino importante dentro de este segmento del mountain bike antes de que acabe la temporada. Y por supuesto estamos todos a la expectativa de que va a hacer Scott con la Spark, si finalmente va a sacar ese cuadro Spark con el amortiguador completamente escondido por encima de la caja de pedalier. Vamos a ver de qué son capaces estos suizos americanos. Y Specialis, ¿qué ha hecho? Pues Specialis ha hecho una revolución también. Si cogemos como referencia el modelo estándar de 100 milímetros de recorrido delante y detrás, de un modelo de hace un mes al de ahora, ha lanzado directamente 2 grados el ángulo de dirección hasta el 67,5. Está de alguna manera marcando el nuevo estándar. Ya había alguna bicicleta, de hecho por aquí había pasado por el canal la única Bikes FS02 con 67,5 grados de dirección, pero en general el estándar del mercado se puede decir que estaba en 68,5, 69 y en los últimos meses está quedando claro que de 68 para abajo. Ha conseguido alargar el reach, ha conseguido cortar todavía más las vainas, con lo cual una actualización, no actualización, como os digo, directamente ya a punta de lanza, como siempre Specialis, marcando la línea y de alguna manera el resto del mercado siguiendo. A nivel de peso pues han reestructurado todo el cuadro, le han quitado algunos de los refuerzos que tenía el cuadro anterior y según ellos, aunque no hay datos oficiales, han conseguido bajar todavía más el peso de estos cuadros. Es cierto que a nivel estético pues ha conllevado una modificación. Personalmente no me atrae tanto este cuadro como el anterior. De alguna manera me da la sensación de que es una, sin serlo por supuesto, un cuadro genérico, le falta como un toque que le dé carácter y ese refuerzo que tenía el cuadro anterior cerca del tubo de sillín y demás, pues rápidamente lo he identificado como un epic. En cualquier caso, la estética siempre tiene que estar por detrás del comportamiento de la bicicleta y si esto ha hecho que la bicicleta se comporte mejor y sea más ligera, amén y adelante, estaré de acuerdo con los ingenieros de Specialis. Aparte de esto, el Brain parece ser que ha sido mejorado o actualizado. Simplemente lo que han hecho ha sido reestructurar los problemas que había, según decían los usuarios del Brain anterior y bueno, lo han colocado un poquito mejor, centro de gravedad mejor, todo eso. En definitiva, una actualización muy buena de una máquina que ya de por sí siempre es referencia. ¿Qué ha pasado con la Evo? La Evo, pues más o menos las mismas líneas, más ángulo de dirección, más reach, más de todo, más capaz, 66 grados y medio, imaginaos, estamos hablando de geometrías que hace nada eran específicas del Enduro y hay un dato muy importante con la Evo, que es que le han quitado el Brain. Le han quitado el Brain a una Epic. Entonces, este es uno de los argumentos que voy a utilizar para mi tesis que viene ahora, a continuación. Por último, antes de entrar a analizar el tema del Brain, dejadme que comparta con vosotros un tema que creo que no he tenido demasiada oportunidad desde que tengo el canal de YouTube, que es precisamente que soy muy, muy fan de Specialized. Desde que soy ciclista he tenido cuatro bicicletas en propiedad de esta marca, una Specialized Epic de primera generación del Brain, en aquel entonces con el Fox, dos Rockhoppers, una mía, otra para mi hermano, para andar por el pueblo, todo eso, y finalmente una Specialized Stamjumper HT, que todavía está conmigo, ya modificada como Razer One, en versión full rígida. Digo esto porque soy un fan un poco atípico. Los fans normalmente reciben con brazos abiertos todos aquellos productos, novedades que lanzan las marcas y las idolatran, y para ellos lo que dicen las marcas que más les gustan van a misa. Y yo hago todo lo contrario, hago un ejercicio de crítica, intento entender muy bien por qué el equipo de desarrollo, los ingenieros y demás de las bicicletas, han ido en una dirección o en otra, y critico bastante si creo que no tiene sentido común por donde han ido, o si se ve demasiado el tema comercial o marquetiniano en algunas de las decisiones, y creo que este es uno de esos casos. ¿Por qué pienso que está caducado, que está obsoleto el Brain hoy en día, tal y como lo conocemos? Bueno, para entender esta situación actual, creo que es muy importante volver al pasado, a los orígenes, al principio de los años 2000, que es cuando nació el Brain, y que es una época muy bonita del mountain bike, que tuve el placer de vivir. Creo que en esa época, no me equivoco si digo que cada vez que iba a una carrera, veía una carrera cross country, porque entonces el maratón y las carreras por etapa prácticamente no existían. Puedo decir perfectamente que el 90-95% de los corredores llevaban bicicletas rígidas, y el 5-10% solo llevaban bicicletas dobles de rally. Hay que entender que estamos en la época de ruedas de 26 pulgadas, manillares muy estrechos, ángulos de dirección de locura, circuitos que en aquel cross country de entonces era más largo, no duraba una hora y cuarto, una hora y veinte, sino que realmente a veces iban las carreras a dos horas, y donde se buscaba, en un terreno en donde de subida normalmente no había gran técnica, y de bajada pues sí, había alguna zona técnica y demás, pero prácticamente era un deporte parecido al ciclocross, por supuesto algo de distinción había, pero para que me entendáis, no era ni mucho menos lo técnico que es ahora, lo que se buscaba era una bicicleta que fuese muy reactiva y muy ligera, para poder subir muy rápido, con lo cual, cada vez que una marca de bicicletas intentaba traer al mercado una doble suspensión de cross country, se estrellaba, no había manera de que eso funcionase, los sistemas de amortiguación eran ineficientes, se perdía mucha eficacia de pedaleo, no existían los mandos remotos de bloqueo en el manillar, con lo cual tenías que bloquear y desbloquear con la mano directamente en el amortiguador, y por otro lado, pues todos los sistemas de amortiguación tenían como hermano mayor los de descenso, que estaban pensados para bajar, no para subir, ya os digo que en aquella época todo el mundo quería una bicicleta rígida, y vino Specialized y consiguió crear el Brain, ¿qué es el Brain? el Brain es una válvula de inercia, que funciona de manera automática, independiente, inteligente, vamos a decir, y que lo que hace es abrir o cerrar la amortiguación por ti, con lo cual en un terreno en donde la subida no era técnica, había un firme estable, se mantenía cerrada y te daba una bicicleta rígida para subir, y en el momento que bajabas y dabas un primer golpe, la amortiguación se abría y tenías una bicicleta doble para bajar, con lo cual Specialized la apetó enormemente, a esto se le suma que Christoph Sausser, si no me equivoco, en el año 2004-2005 ganó los dos años consecutivos la general de la Copa del Mundo, por primera vez en la historia con una bicicleta de doble suspensión, y el público pasó, los corredores pasaron de querer solo bicicletas rígidas, a querer una bicicleta doble, que se comportase como una rígida, que esto es muy importante para entender en qué momento estamos ahora, porque han pasado los años, y por supuesto las cosas han evolucionado, los circuitos son mucho más técnicos, pero ya no solo en bajadas, sobre todo en subida, lo de escalar Rock Gardens es algo relativamente nuevo, y esto ha hecho que la concepción del usuario haya cambiado, y haya pasado de querer una bicicleta rígida, o una doble que se comporta como una rígida, a querer una bicicleta doble, que se comporte como una doble siempre, no solo en las bajadas, le exigimos también en las subidas, porque necesitamos más tracción de la rueda trasera, para poder subir todos los tramos técnicos, a esto se une también, que ahora ya existen los mandos remotos en el manillar, que los circuitos, ya no solo los que sean más técnicos, sino que la variabilidad del recorrido, cambia cada 10 metros, o sea, el mountain bike moderno de cross country, de maratón, es estar continuamente manejando cosas en el manillar, tija telescópica, bloqueo de suspensiones, cambios de marchas, etcétera, etcétera, con lo cual tienes que estar ahí, porque tienes un rock garden que dura 100 metros, luego tienes unas raíces que suben, luego tienes una pendiente hacia abajo brutal, que dura 5 segundos, vuelves a subir por un rock garden, estás completamente manipulando en todo momento, ¿vale? ¿Qué ha pasado con el Brain? Que el Brain sigue haciendo, por mucho que lo hayan actualizado, y mucho que lo sigan mejorando, sigue siendo un sistema que abre o cierra la amortiguación, que tiene dos posiciones, sobre un sistema de amortiguación sencillo, como es el de un monopivote, con flexión en los tirantes, con una sola bieleta, exactamente el mismo que puede tener un Ascot Spark, o una Orbea Oiz, marcas que han recurrido a un mando remoto, con tres posiciones, para dar al biker moderno, una posición intermedia, con la que poder tener tracción en las subidas, pero no perder eficacia de pedaleo, o perder el mínimo de eficacia pedaleo, en el momento en el que estamos, sentados en el sillín, escalando. Hay otra versión de todo esto, que son bicicletas con un desarrollo, de la amortiguación trasera brutal, mucho más sofisticado, que no requieren de un mando en tres posiciones, porque con la amortiguación abierta, el culo en el sillín, y escalando directamente, no pierdes ningún vatio, y la tracción que te da la rueda es brutal. Ejemplos como el VH Split Pivot, de la Lynx Race, o sistemas como el de Trek, como el que podemos encontrar en la Top Fuel. Claro, ¿qué pasa con Specialized? Que tiene un mando que decide por ti, de solo dos posiciones, en un sistema, que cuando tiene el bloqueo abierto, de la amortiguación, contamina. Vale, no contamina muchísimo, pero contamina, en comparación con la posición intermedia, de un Scott Spark, o de un Orbea Oid. Es cierto que el Brain, permite regular la sensibilidad, de cada una de las posiciones, pero estamos hablando de un setting, que se tiene que preestablecer, antes de la carrera, o del entrenamiento, porque tienes que regularlo, desde la parte de atrás, no en ningún caso, es algo que tú puedes ajustar, desde el manillar, en plena competición, por así decir. Todo este planteamiento, encima de la mesa, y viendo, que Specialized, le ha quitado el Brain, a la Evo, a una bicicleta, down country, a una bicicleta de competición, que no es de trail, porque si incluso, entramos a la página web, de Specialized, y vamos a la versión, de trail, dentro de ese segmento, encontramos la Stam Jumper, pero no encontramos la Evo, la Evo, sigue siendo una bicicleta de rally, pero con un poco más de recorrido, muy ligera, para ir a competir. ¿Por qué le han quitado el Brain, a esta bicicleta? Y lo que es peor, ¿por qué no le han puesto bloqueo remoto, en el manillar? ¿Por qué una bicicleta, que vamos a utilizar en circunstancias, en las que tenemos que estar, continuamente cambiando, de mandos, y de amortiguaciones, y bloqueando, y desbloqueando, y abriendo, y cerrando, nos obligan a que tengamos que cerrar, y abrir el amortiguador, con la mano, como si estuviésemos, hablando de una carrera de Enduro, o de una bicicleta de All Mountain? Bajo mi punto de vista, es una cuestión marketiniana, ni más, ni menos. No pueden quitarle el Brain, a la Epic. Bueno, se lo han quitado a una ya, pero no pueden quitarle el Brain, a la Epic, porque es el gran buque insignia, de la marca, desde hace más de 15 años. Es como si Cannondale, deja de hacer las Lefty's, para Scalpel, y la Esfi. Imaginaros, ¿no? Es como, pero ¿por qué? Si es vuestra distinción, ya no solo a nivel de funcionamiento, sino a nivel estético, a nivel de marca, de todo. Nosotros no compramos las bicicletas, porque a nivel de marketing, queden bien los componentes, que llevan encima, o porque la historia, que hay detrás de esos componentes, sea magnífica, y brutal hace 15 o 10 años, sino porque se adapta el comportamiento de la bicicleta al mountain bike, que voy a hacer hoy, y que voy a hacer dentro de dos años, y que voy a hacer dentro de cinco años, que para eso hago una inversión tan grande. Entonces, bajo mi punto de vista, Specialized tiene tres opciones. La primera de todas sería, dejar el Brain de lado por completo, descatalogarlo, entre comillas, y hacer un nuevo sistema, que fuese emblemático, patentado, que solo tuviese Specialized, y que diese una distinción a sus bicicletas, que creo que es la opción más imposible de todas. Luego estaría la opción dos, que sería que el Brain pudiese desarrollarse hasta el punto de tener tanta sensibilidad, que fuese capaz de albergar tres posiciones, y de clasificarlas de manera automática, inteligente, por sí mismo, dependiendo del nivel de dificultad que tenga el terreno. Cerrado completamente, punto intermedio, abierto completamente, tal y como tiene Scott, Orbea, en sus mandos de tres posiciones, pero que fuese inteligente, y realmente, pues ahí nos estaría demostrando que una vez más, Specialized se ha adaptado al mercado, pero además yendo por delante de la competencia, porque el sistema lo acaba deduciendo por ti. Y por último, la otra opción que tendría Specialized, que quizá, quizá, yo creo que sería la más adecuada, sería dejar el Brain tal y como está, con abierto o cerrado, pero dotar a la Epic con un sistema de amortiguación mucho más sofisticado al estilo de lo que os he dicho de BH o de Trek. Esto, de manera inherente, supondría un aumento en el peso de la bicicleta, que de alguna manera también es una característica de la Epic, siempre ha sido una bicicleta muy ligera, pero haría que, con un amortiguador completamente abierto, la eficacia de pedaleo fuese mucho mejor. En fin, hasta aquí mi opinión. Ahora llega el momento de que dejéis la vuestra aquí abajo en el área de comentarios. Siempre os pido lo mismo, respeto y sobre todo que seáis muy serios a la hora de dejar un comentario con feedback sobre las bicicletas que estamos comentando. Sobre todo si habéis sido propietarios o sois propietarios actualmente de una Epic, porque cuanto más enriquecedor sea el contenido que dejáis allá abajo en el área de comentarios, más productivo será para todas aquellas personas que acaben en el vídeo para buscar información sobre un posible modelo que quizás tengan en la lista para comprar e invertir en él, como puede ser la Specialized Epic. En ningún caso estoy diciendo con todo esto que he desarrollado que la Specialized Epic sea una mala bicicleta, ni mucho menos. Las nuevas geometrías son brutales. Simplemente creo que al sistema Brain le hace falta una vuelta de tuerca técnica más allá de la marketingiana y por supuesto que se van a seguir viendo muchísimas Epic, por supuesto que se van a seguir vendiendo un montón, especialmente en el segmento de muy alta gama. Al final, Specialized con sus modelos S-Works sobre todo es como si fuese una marca premium, si la comparamos con coches como si fuese Porsche, por ejemplo, y tiene su segmento de mercado ahí y es muy difícil al que le gusta Specialized y en concreto todo el imaginario S-Works es muy difícil sacarlo de ahí porque son bicicletones, la verdad. Tienen su precio, oye, si lo puedes pagar la vida es muy corta, adelante con ello, pero en ningún caso creo que esté hablando mal de la bicicleta sino simplemente haciendo una crítica sobre ciertas decisiones que a mi entender hasta donde llega mi conocimiento creo que se han hecho más basadas en el tema marketiniano que no en el desarrollo pudo de los ingenieros detrás de la marca y demás. En definitiva, ahí está el Brain con sus ventajas, con sus desventajas, como todas las bicicletas que hay en el mercado, ninguna es perfecta, ahí ya toca a cada uno de nosotros elegir la que mejor se adapta. Sed muy felices y disfrutad de la vida. Chao, chao.